...de la misa, que hoy se ofrece con motivo del Día del Maestro. Vamos a conversar con el Secretario General del Gobierno, el Comandante, que se encuentra acompañado por la doctora Mielma Castellano y por la especialista Goli Salazar, de la zona educativa y de la Dirección de Educación de la Comunidad. Ella nos llama, va a estar invitando a acompañarnos de ella. Esta es una actividad de los maestros. 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 18. Hoy día, con muchos años en el día del Maestro. Hoy me tomo una misa, un interés, que acaba de desarrollar el modelo de Metodipo Pueyrrso, donde, bueno, van, 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 van van, 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 van. y el proceso educativo, y que esa inserción del padre de Víctor Pueblo lo manifestaba como un presidente del orgullo que también se entiende a ser al país por el pueblo. Y hoy, cuando el gobierno de la entrada se alcanzó a la campaña de su chave, hemos dado una cuenta real de que para todos los ciudadanos, el gobierno de la Junta de la Ancha de la República, son socios de los ciudadanos, y a la ICO, que están formando la manera de que los niños consiguen la enseñanza, la aprendizaje. Nosotros estamos enseñando a trabajar, para dar una mejor educación, para dar a los ciudadanos lo que los docentes realmente se quieren. Se decía el padre, que nos lo prometió.